1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 ¡Tuyo, está pasal! ¿Pero qué pasa? La noche había caído sobre Titirilquén Sin héroes Sin justicia ¡Estoy rico! ¡Tengo un FAQ! ¿Y ahora nuestro concurso, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o sí o no? ¡Pato Willy! Una piñata con suerte ¡Wippity-wopity-tripity-trito! ¡Hablarán como ratoncitos! ¡Ay, mire qué miedo! ¿Qué le pasa a mi voz? ¡Y a la mía! ¡Y así llegamos a la última vuelta! ¡La lucha está muy reñida, señores! ¡Opapil Globo tiene muy buena aceleración! ¡Pero el hombre de Pluma Beat pasa muy bien los cambios! ¡Entre ellos saldrá el auto ridículo del año! Hiroshima Hiroshima Nagasaki Che Chernobyl Mururoa Desastres de proporciones ocasionados por el mal uso de la energía nuclear Muerte Enfermedades Contaminación Destrucción total del medio ambiente ¡Vamos antes de que muera el arco iris! ¡Vuera! 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 ¡Va! ¡Oh! ¡Muchachos! ¡Ahí está el arco iris! ¡Fenómenos! ¡Misterios científicos! ¡Mutaciones! ¡Les juro que es verdad! ¡Ah! ¡Cobarde! ¡Ya! ¿Estamos listos? Esto recién comienza, Pelmazo. ¡Oh! ¡Recuperamos nuestros cuerpos! ¡Pero esto no es el estudio! ¡Oh! ¡Creo que estamos en el infierno! ¡Sácanos de aquí! ¡Cuidado! ¡Estamos en zona de Ugondos! ¡Corre! ¡Corre! Creo que los perdimos. ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Ayuda! ¡Oh! ¡Lo siento mucho! ¡Ayuda! ¡Maldito traidor! Mi camarógrafo ha muerto. Esta es una situación de vida o muerte. ¡Bueno! 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 ¡Bueno Ya, ya, idiota.